Hoy, 5 de octubre, estamos recordando a Santa Faustina, Sor María Faustina. Ella que desde siempre sintió el deseo de seguir a nuestro Señor. Desde muy joven sintió ese amor cuando en una ocasión ella estaba en un baile y ella bailaba con un chico y nuestro Señor se le apareció y le dijo Faustina, ahí no vas a encontrar la felicidad. Ella se dio cuenta que su amor estaba reservado solamente para él. Él buscó dónde seguirlo, pero en algunos conventos le negaron la entrada por su forma de ser y por algunos otros detalles que tenían los conventos. Cuando encontró dónde seguir a nuestro Señor, se enamoró completamente de él. Nuestro Señor se le apareció en la forma de la misericordia. Gracias a ella tenemos el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Nuestro Señor le pidió que pintara su imagen y es la imagen que tenemos de nuestro Señor de la Misericordia. Sor María Faustina nos enseñó el rostro amoroso de nuestro Señor. Aunque Jesús ya no lo había venido a mostrar, Sor María Faustina nos viene a recordar que nuestro Señor siempre es misericordia, que Él como un Padre que ama siempre te quiere cerca de Él. No importan tus pecados, lo que le importa es que Él te ama y Él quiere que te acerques a pedir perdón por ti y por todos los pecadores del mundo. Roguemos a Sor María Faustina que nos ayude a encontrar el rostro amoroso del Señor, el camino hacia el rostro y el corazón de nuestro Señor. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar.